Es la pasión Es una surgrana que hace que cante esta canción Cada partido mi alma está contigo, me siento campeón Espero los 90 minutos para poder gritar gol Y defiendo al Atlante como si fuera mi religión Me siento campeón Me siento campeón Llevo tu camiseta y tus colores tatuados A todos lados te sigo Soy un hincha no me rago Y es la afición El entrenador El cuerpo técnico Y sobre todo el jugador Es la pasión azulgrana Cada triunfo obtenido es para nosotros una gran emoción Y pasar por encima del rival sin compasión Esa garra que te hace pertenecer Al mejor equipo que al estadio vas a ver Me siento campeón Atlante como si fuera mi religión Llevo tu camiseta y tus colores tatuados A todos lados te sigo Soy un hincha no me rago Es la afición Es la afición Es la afición El entrenador Es la afición El cuerpo técnico Y sobre todo el jugador Llevo tu camiseta y tus colores tatuados Es la afición Es la afición Y sobre todo el jugador El entrenador El cuerpo técnico Y sobre todo el jugador Es la afición azulgrana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!